Hola buenas gente aquí Nightwine en esta décima parte, si por fin, décima parte de Final Fantasy 7 modo de Let's Play Y antes de nada os voy a decir la parte 9 tiene solo audio del juego porque fue un mal día, no tenía fuerza en la voz y fue un cúmulo de cosas Y me equivoqué de poner el micro y no me grabó pero de todas formas no pasó nada explicable excepto la parte en la que le empezaba a robar a los robots Pero bueno, lo cierto Bueno, os recuerdo rápidamente en el anterior Let's Play nos contó Cloud su historia Es decir, que pasó cuando llegué a Nibelheim y demás Y si, que llegué a Nibelheim, como era Sephiroth, todo lo que pasó, incluso que Tifa fue nuestra guía Y ya nos están exprimiendo a la mansión Shinra Esa mansión... tan... extraña Que cuando lleguemos a Nibelheim... ya por la historia, es decir, no por flashbacks Pues... bueno... hay un secreto también, puedo seguir otras cosillas Yo lo que haré será... como decirlo... a ver, he querido conseguir unas notitas Pero también si te sabes las cosas, puedes cogerlo fácil, así que... Pues aquí estamos... sí, aquí no iba a haber combate aleatorio Bueno, que haremos esta parte, pero no iré a por las fichas Si no os diré, mira, pues tenéis que hacer esto, esto y esto A ver, lo haré en el vídeo, pero no conseguiré las fichas Y leí directamente lo que me interesa De otra forma, yo no dije nada importante, excepto lo de la... tijera atómica Que es eso, que hay que robársela a los... robots esos ¿Qué, Dios? ¿Qué, Dios? No lo vamos a hablar con él, lo que nos cuenta, dejará solas, dejará solas, y estamos en nivel 1 así que no va a haber nada extra, en plan un objeto o no, así que nada, nos vamos. ¿Y ese freno llegó a salir de la mansión de Shinra? Estuve yendo por el poseído Balvin y una sola vez llegó a apagarse a la luz del sótano. Sotanoe. Y bueno, también os voy a decir que lo que se estén fijando, yo voy usando miniaturas nuevas siempre, y sí, sé que estoy usando la misma foto, la misma fuente, pero mencioné lo más sencillo, ya que esto no tiene que ser un trabajo... En plan, miniatura no tiene que ser un trabajo que me cuesta mucho esfuerzo, sino una cosa que se vea que es el capítulo 9 y no haya ninguna equivocación. Y además, todo esto viene a que no voy a volver a usar, imagínense, voy a coger una que yo vea que esté bien, y la pondré en plan let's play y capítulo, solo va a cambiar lo que pone capítulo. Pero, a ver, así será mejor, y no se la voy a poner a todas, sino a partir de este. Y en Monster Hunter también, y cuando tenga el board en este pre-sequel, también. Amén. Bueno, o sea, ya no se informe, en Irigi en Cephalo. Y ya no se informe, en Irigi en Cephalo. Y ya no se informe, en Cephalo. Y ya no se informe, en Irigi en Cephalo. en serio, es decir, me veo raro. No ver a su madre. Perdón que me he chocado con la estantería y eso ha hecho que me meta ahí por la cara. Nos sigamos. En esta habitación está cerrado por lo que veis. Siguiendo por un lado. Y si, eso lo ha montado Céfilo. No. Ahí. Sí, a ver. No. Me parece que no hubo sobrevivientes entre ellos. No sé si hay algún subensacre. Y no hay que fotaca. Todas estas cosas son las bases automáticas. A desistir todo lo que es paja y demás. pero no nos tengo que meter ese camino, ni otra vez hacernos las catabumbas esas raras, o las cuevas. Y esto fue lo que recordó Claude. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. es inestable como habéis visto y los que son soldados como aquí el amigo y la gente de soldados en plan primera clase y demás, tienen que subir el ojo porque están imbuidos con macos pero creo que también llevan células de genova, yo ya de eso no me acuerdo exactamente pero lo que hacen con eso es elevar los niveles de de a la persona imaginaos, si tu eres un gran atleta, tienes mucha fuerza y demás y te dan eso, serías un super hombre o ser mujer, yo no discrimino y 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 bueno, esta es genova y 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